Música En recetas express vamos a preparar unas tartaletitas de Nutella y queso crema. Vamos a colocar en un bol queso crema, un paquete de queso crema y 150 gramos de Nutella. Es muy fácil, cuando quieran tener un postre rápido que les provoque, pueden hacer esto. Entonces simplemente con un batidor de globo vamos a unir la preparación hasta que esté bien integrado. Música Pueden también ayudarse de un procesador de alimentos. Música En este caso lo vamos a decorar con anacados. Música Pero podríamos usar nueces, avellanas, lo que ustedes los provoquen. Música Bueno, ahora vamos a esperar un ratito que esto cuarta un poquito, lo vamos a poner en la refrigeradora y lo vamos a armar. Música Ya después de que esto cuajó, yo estuve rellenando las tartaletitas para adelantar. Me estoy ayudando de un bollador y una cucharita, pero ustedes también podrían usar una manga pastelera. Con esta receta les van a salir 24 tartaletitas. Ya saben, armarlas al momento. Música Voy a decorar la mitad con los anacados así moliditos y la otra parte ponerle un anacado encima. Música Para que vean que pueden armarlas de diferentes maneras. Música 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 Ya saben que pueden usar alguna otra nuez. Música Música Y prepararlas siempre al momento. Música Y ya las tienen listas. Para comer es una idea de un postre. Cuando a veces uno no tiene, no tiene, no tiene, no tiene tiempo de hacer, pero quiere comer algo rico. Y siempre uno tiene nutelas, siempre tiene nueces, siempre tiene queso crema. Y estas tartaletitas se compran en todos los supermercados. La verdad es que ahora están súper ricas. Bueno, espero que les haya gustado el tip de hoy. Los espero en la próxima. Música 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 Música